Nosotros empezamos un camino de búsqueda hace más de 10. Tuvimos un primer intento para nuestro primer hijo de forma particular, que no funcionó. Es un sueño que muchas mujeres tenemos, muchas parejas tenemos, y bueno, a veces cuesta mucho. Entonces si la ley, si el Estado te ayuda, hacelo, hacelo porque la verdad vale la pena, vale la pena. Vale la pena intentarlo, a mí me resultó, fue rápido, presentamos los papeles, los papeles salieron rápido, me llamaron, empezamos el tratamiento, quedé. No fue algo burocrático, que no saliera, que demorara. Siempre me acuerdo que la doctora me decía, estos son escalones y hay que subirlos uno por uno, pero empecé a subirlos. Si tu deseo es ser mamá y formar una familia, apurate, dale, llamá, consultá con los que saben, con los especialistas en reproducción, porque muchos médicos no conocen esta ley y vos tenés derecho a poder lograr tu familia. Bueno, veíamos este tape dando un poco cuenta de las dificultades que enfrentan muchos uruguayos al momento de decidir y de tener el deseo de ser madres y padres. Se está llevando adelante la semana de la fertilidad en Uruguay, esto dispara muchos temas, algunos de ellos tienen que ver con anuncios hechos hace algunos días de que se van a unificar los copagos en el marco de la ley de fertilización asistida. Para hablar de todos estos temas, recibimos hoy al doctor Gabriel de la Fuente, integrante de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí veíamos esa mamá emocionada con sus vivencias y hay muchos temas para hablar. Quisiera empezar por el anuncio del gobierno de que se van a unificar los copagos, que no es poca cosa, porque si bien con la ley mejoró la situación y el acceso, antes eran por mucha gente impagables, de todas maneras significa un obstáculo económico todavía para acceder a mecanismos de reproducción asistida. Por supuesto. ¿Qué novedades este anuncio de unificación de los copagos? Es una noticia muy bienvenida, tanto por los pacientes, por las parejas, y también obviamente por el gremio médico que se dedica a la reproducción, porque era una de las dificultades que nosotros veíamos, la dificultad del acceso a los tratamientos por los copagos. La ley de reproducción asistida nuestra fue una ley revolucionaria, tanto por la normativa que creó, como por justamente la posibilidad del acceso a los tratamientos financiados. Pero aún así, luego una vez que empezó a rodar el sistema, vimos también cierta dificultad en el acceso a los tratamientos por los copagos. Claro, los copagos van creciendo, ¿no? Las parejas tienen una cantidad de intentos que están dentro de la ley y el primero tiene un costo, después va subiendo al segundo, ¿es así? Exacto. Ahora, ¿cómo va a ser? Nuestro sistema tiene dos ramas. Una, los tratamientos de baja complejidad, que son la inseminación artificial, que son tratamientos en los cuales en realidad la concepción, la unión del óvulo y el espermatozoide se produce dentro del cuerpo de la mujer. Son tratamientos más sencillos, que se hacen a través del prestador de salud, que puede ser el hospital, la mutualista o el seguro. Por esa vía, en realidad hay un copago que es fijo y que tienen tres intentos y con cada nuevo intento el copago va subiendo. Los tratamientos de alta complejidad, que son la fecundación in vitro, en la cual nosotros unimos el óvulo con el espermatozoide en el laboratorio, formamos un embrión y luego ese embrión lo transferimos al útero, la financiación es a través del Fondo Nacional de Recursos y es en realidad un sistema único, nacional, en el cual independientemente del prestador de salud, se solicita el tratamiento y se pide una declaración jurada de ingresos. Y ahí el copago es variable según los ingresos que tiene esa pareja. En ese caso puede ser que el copago sea cero, cuando los ingresos son bajos, pero a medida que van subiendo los ingresos, en realidad el copago va ascendiendo. En principio es una idea justa, pero el problema es que con cada nuevo intento, independientemente de los ingresos que tenga esa pareja, el copago va subiendo. Entonces ya el segundo intento es más alto y el tercero generalmente termina siendo muy alto. Y esto es un problema porque lamentablemente los tratamientos de reproducción asistida tienen tasas de barzo que son más bajas de lo que nos gustaría, por lo cual muchas parejas tienen que recurrir a esto en múltiples oportunidades. Entonces más allá del sacrificio, del impacto emocional que tiene para una pareja tener que pasar por estos tratamientos, si además le sumamos que se ven penalizadas porque al tener que recurrir nuevamente al tratamiento van a tener que hacer un copago mayor, obviamente se convierte en una mochila enorme. Así que esta noticia la verdad que es muy bienvenida. Se va a estandarizar entonces que repite el primer copago, digamos, en todos los intentos que están previstos en el ley. Tanto para las inseminaciones como para la fecundación in vitro queda un copago unificado que es el del primer intento. ¿Cuántas parejas se presentan a través de la ley al año? Bueno, nosotros tenemos datos en realidad del Fondo Nacional de Recursos. Parejas o personas en realidad no porque están de pareja. Perfecto, exacto. Pueden estar tanto mujeres sin pareja como parejas. A través del Fondo Nacional de Recursos, desde que está en vigencia el sistema que es 2015, se han presentado cerca de 4.000 parejas o 4.000 pacientes a solicitar el tratamiento. Luego, muchas de esas pacientes, esas parejas, han realizado múltiples tratamientos. O sea que puede ser que estemos hablando que desde el 2015 a la fecha se han realizado 6.000 o 7.000 tratamientos de fecundación in vitro. Con la baja complejidad, en realidad como esto se maneja a través de los prestadores de salud, nosotros no tenemos tan claro cuántos tratamientos se han hecho. Sí que el Ministerio de Salud Pública ha creado un registro nacional. Y entonces desde hace unos meses, nosotros cada vez que hacemos una inseminación tenemos que subir ese registro y entonces probablemente de aquí a adelante tendremos más información, pero hasta ahora hay un cierto subregistro de los tratamientos de baja complejidad. Y a propósito de la información que tiene la gente, ¿la gente conoce esta ley? ¿Sabe asesorarse? Los médicos, mencionaba el testimonio en el tape, ¿saben, manejan la información para asesorarnos correctamente? Bueno, este es el cometido de esta semana. Justamente desde el año pasado, la Sociedad Uruguaya de Reproducción Asistida se embarcó en este proyecto de generar justamente una semana para poder informar a la opinión pública, a los compañeros, a los colegas sobre justamente cuáles son los cuidados que las parejas y las mujeres deben de tener para su fertilidad. El 4 de junio se festeja, se celebra el Día Internacional del Cuidado de la Fertilidad. Entonces, la iniciativa es justamente nosotros poder hablar con la opinión pública, informar de cuál es el impacto que tiene la edad sobre la fertilidad, cómo es importante poder consultar de forma temprana a un especialista de producción asistida cuando ya vemos que no hay un embarazo dentro del primer año de búsqueda, también poder consultar con los ginecólogos generales y en cualquier mujer que tiene más de 35 años y aún no ha sido mamá y está dentro de su proyecto al poder serlo, está bueno que tenga la oportunidad de charlar con su ginecólogo y comentarle justamente que ese es un deseo. A veces en las consultas ginecológicas diarias son muchas las cosas que hay que charlar, a veces el papanicolado, a veces uno está más preocupado por la anticoncepción. La mujer, bueno, obviamente es un tema que desde muy jovencitas es un tema que le preocupa, el cómo cuidarse correctamente para evitar el embarazo, que obviamente es importante, pero luego a veces pasa que después de los 35 años se da vuelta la hoja y en realidad empieza a ser muy difícil lograr un embarazo y lo que nosotros vemos es que muchas parejas consultan de forma tardía. ¿Tardía qué significa? Bueno, a partir de los 35... Pasó más de un año de búsqueda... Bueno, que pasan varios años y no han buscado, que tienen ya una edad en la cual las chances de embarazo son bajas y son bajas tanto de manera espontánea, de forma natural, como con los tratamientos de reproducción asistida, porque la probabilidad de embarazo con un tratamiento de reproducción asistida en realidad está muy relacionada con la edad. Hasta los 35 años tenemos una probabilidad de embarazo muy buena y luego a partir de entonces, por cada año que va pasando, la probabilidad de éxito de ese tratamiento va descendiendo y a partir de los 40 años las probabilidades de embarazo con los tratamientos nuestros empiezan a ser muy bajitas. Muy bajitas en cuanto. Bueno, con una fecundación in vitro, a partir de los 40 años, a los 40 es en torno a un 20% y de ahí entonces, por cada nuevo año, estamos hablando a los 41 años de un 10%, a los 42 de solo un 5% y ya por encima de los 43, 44 años, lo cierto es que las probabilidades de embarazo con óvulos propios en los tratamientos de reproducción asistida son por abajo un 5%. Claro, y eso muchas veces la mujer termina llegando a esa edad después de un largo camino de intentar, de pasar años, de probar cosas y que no funcionan. Exacto. Y además, la ley permite la cobertura pública hasta los 40 años. Y eso también es un tema importante, porque a veces vemos parejas que consultan con 40 a 41 años y no solo tienen la dificultad de tener que embarcarse en este proyecto, sino que además no pueden solicitar la cobertura pública. Porque la ley, la ley en realidad no es tan clara respecto a la edad, pero sí que la normativa vigente del Ministerio de Estado Pública dice que una vez que la mujer cumple 40 años, no puede solicitar cobertura pública. O sea que en realidad se lo tiene que hacer de manera particular. Y estamos hablando de tratamientos que lamentablemente son muy costosos. Claro. Y eso, ¿no? Que a veces los años pasan en... Claro, es un tema lo de la edad, porque a ver, allí entran en conflicto un montón de cosas. Hoy en día, no sé si hay una estadística o no, pero hay una tendencia a que la mujer trata de terminar sus estudios, conseguir una mejor posición laboral, tener una independencia, no depender exclusivamente como otrora de la pareja, del hombre. Entonces, claro, pone por delante situaciones que quiere resolver y como bien decía el doctor, allí cuando decide ser madre, estamos en un periodo en el que comienza a bajar la probabilidad, la estadística habla de que el tema fertilidad es más complejo. Pero por allí también dijo, esta semana tiene que ver con tratar de difundir de qué manera cuidar la fertilidad. ¿Puede la mujer cuidar su fertilidad de alguna manera? ¿Qué cosas no debe o qué cosas debe hacer para cuidar esa fertilidad? Muy buena pregunta, Humberto. Para el cuidado de la fertilidad, por un lado, evitar los tóxicos. Eso es muy importante, informar sobre la relación, por ejemplo, del consumo de drogas o nicotina con la infertilidad. Está muy extendido, aunque si bien ha venido bajando, está aún muy extendido el consumo de tabaco. Y las mujeres que fuman tienen el doble de tasa de esterilidad. Tienen una tasa de menopausia temprana mucho más elevada. Generalmente su menopausia es dos o tres años antes que la media de la población. Y además tienen un riesgo de peores resultados con los tratamientos y una tasa más elevada de aborto y de complicaciones durante el embarazo. O sea que es un tema que eso es fundamental informar y saber que una mujer que quiere cuidar su fertilidad no debe fumar. Ni que hablar de las otras drogas como pueden ser la marihuana y la cocaína. Por otro lado, el peso, que es un tema también que es difícil. La marihuana también confirmado plenamente. La marihuana también. ¿Sabes por qué se lo pregunto así, doctor? Porque hay una utilización social extendida. Quienes tenemos ya algunos años, estamos transitando un periodo en el que es muy común ver que muchas mujeres lo toman como un recreativo, pero no había escuchado categóricamente, es decir, más allá de los daños que puede generar de adicción o de lo que fuere, categóricamente el decir, bueno, hay una afectación directa en el tema de la fertilidad. La hay, la hay, obviamente viene de la mano del grado de consumo. Cuanto mayor el consumo, mayor es el impacto. Pero la hay, y eso es importante informarlo, porque justamente hoy en día venimos viendo como que se viene como que de alguna manera liberando mucho el consumo, según por la situación en la cual el país está legalizado el consumo. Sí, sí, claro. Y entonces se ve a veces como que en realidad no tiene mucho impacto sobre la fertilidad y lo tiene, los hombres que consumen marihuana tienen en realidad menos espermatozoides, tienen menos espermatozoides móviles y embarazan menos esos espermatozoides. Y en la mujer también vemos alteraciones en la ovulación cuando el consumo de marihuana es elevado. ¿Qué otros factores influyen en la fertilidad? El peso. Y eso también es muy importante informarlo, porque en este momento en el Uruguay la tasa de sobrepeso y obesidad es muy elevada y muchas veces también se minimiza el impacto que el peso tiene sobre la fertilidad. Las mujeres obesas o con sobrepeso no ovulan correctamente. Muchas veces la tasa de aborto está elevada, la tasa de infertilidad está más elevada y no es fácil esto transmitirlo a la población general, porque a veces se cree que, bueno, en mi familia todos somos gorditos, mi mamá era gordita y tuvo todos los hijos que quiso, mi hermana también es gordita y tuvo hijos sin problema. ¿Por qué, doctor? Usted me está diciendo que yo no me quedo embarazada porque también tengo sobrepeso. Y entonces como que no es bien recibida esa información muchas veces. Y lo cierto es que tiene una relación importante y que corrigiendo esto muchas veces vemos que están solo bajando de peso 5 kilos, empiezan esas mujeres a ovular con más regularidad y consiguen el embarazo sin tener que acudir a un tratamiento de reproducción asistida. Ya tenemos que cerrar, pero ¿qué pasa con los hombres? La mujer es la receptora, pero el hombre aporta la otra parte. ¿Qué pasa con la fertilidad de los hombres? ¿Se cuidan? ¿Qué influencia tiene? Porque muchas veces como que el peso de las dificultades cae sobre la mujer, ¿no? Pero de a dos. Por supuesto. Y en ese sentido el porcentaje de esterilidad en el hombre y en la mujer es el mismo. O sea que eso no tenemos que minimizarlo. Sí que en el hombre el impacto de la edad es gradual. Entonces es verdad que nosotros muchas veces nos focalizamos en la mujer porque hay una relación muy clara entre la edad y la esterilidad en la mujer. Y en el hombre la caída de la fertilidad se produce de manera más cardía después de los 40 años y generalmente antes no. Pero por supuesto lo mismo que estaba hablando sobre el sobrepeso, el consumo de drogas, también es aplicable para el hombre. Y sin duda hay que también informar al hombre respecto a los cuidados que debe tener para cuidar su fertilidad. ¿Hay más infertilidad ahora que antes? Hay más, principalmente por lo que comentaba Humberto, relacionado a cómo socialmente venimos cambiando. Porque el hombre, la especie humana, está determinada biológicamente para tener hijos entre los 20 y los 30 años. Y hoy en día, sociológicamente, nosotros priorizamos justamente primero el realizarnos profesionalmente, realizarnos laboralmente y ni qué hablar de la dificultad para hablar de una pareja, que no es un tema menor. Muchas de las mujeres sin pareja que vemos hoy en día, en realidad no han logrado en realidad su proyecto de pareja y están justamente acudiendo a buscar un embarazo como un proyecto personal. Y esto tiene justamente relación con la dificultad para formar una pareja y es uno de los principales motivos también por los cuales a veces se demora la búsqueda de embarazo. Doctor, ha sido realmente muy amable y un placer tenerlo esta mañana en Arriba, gente. Hemos estado dialogando con el doctor Gabriel de la Fuente, integrante de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana en esta Semana de la Fertilidad.